Bienvenidos a un nuevo video para este canal anal, yo soy Nitro18bizcocho el pelud das referencias y les doy la bienvenida a este nuevo video así que empecemos una vez es el poder todos lo desean poder dominarlo tener poder es como tenerlo casi todo asegurado, te hace sentir que nadie te detendrá y realmente se siente muy placentero, también te hace sentir el rey del mundo pero con todo lo que he visto y viví en diferentes épocas me he dado cuenta de algo sumamente importante el poder no es para aquel que lo desea es para aquel que sabe dominarlo después de todo no le puedes dar a un mocoso el cargo de ser un presidente sin siquiera que le hayas dado un aprendizaje efectivo que lo ayude a autodominarse el poder es solo para los sujetos que saben controlarlo no para los que lo usan frenéticamente y en especial no es para los idiotas infantiles que creen que solo el mundo es de ellos después de todo si no domináramos el poder entonces el poder nos dominaría a nosotros si nosotros dejaríamos de tener el poder sobre el poder y no obstante nosotros nos volveríamos esclavos de nuestro propio poder tal como le paso a muchos idiotas a lo largo de la historia y a los que les seguirá pasando en el resto de esta maldita historia en fin creo que me excedí un poco pero fui franco ahora si continuemos sé que a veces soy un imbécil cara de huevo explicando pero esta vez trataré de ser lo menos o al menos no morir en el intento vamos a continuar me había quedado diciéndoles sobre las escenas de sam pues bien resulta que en el cómic las escenas de la vida de sam son un resumen en cambio en la película lo extendieron aunque esto tampoco es malo ya que nos hace conocerlo más bueno solo algunas escenas están perronas y otras pues no tengo palabras en fin vamos por el primer panel del cómic carajo comencemos con el cómic el primer panel nos muestra un sam en su cuarto con su laptop de última generación viendo si pudo vender los anteojos de su abuelo y como todos sabemos no tuvo éxito igual que el comunismo xdddd demonios pablo el comunismo no funciona y en los suburbios de tranquility en los estados unidos vamos sam apúrate creí que querías tus ruedas todavía ninguna oferta mierda nadie quiere las cosas de mi tatarara tatarara abuelo joder abuelo ni considerando que fue uno de los primeros en llegar al ártico es de más decir que la escena de sam hablando de la vida de su tatarara tatarara abuelo es un relleno original de la película ya que en el cómic esto no pasa recalquemos y analicemos que en la primera escena del cómic vemos a un sam deprimido porque nadie compra los anteojos de su abuelito bueno tampoco te preocupes sam del pasado que esos anteojos que infravaloraron ayer serán sobrevalorados mañana en fin también hay que aclarar que la escena de la película cuando el señor huiduiciano o simplemente el padre de sam trolea a su hijo originalmente esto solo pasa en la película o sea esto es relleno de la película es decir contenido original ya que en el cómic esta escena no existe como paraguay en fin y en su lugar en el cómic tanto sam y su padre hablan del lugar donde van a comprar su nuevo auto que parlotea mucho y pelea con decepticons a pesar de todo es una pena que esta escena no exista en el cómic ya que este si es un buen relleno de la película es una pena que no este pero pues ya que no se puede cambiar lo que he hecho he hecho esta maldito hijo de perra ojalá te mueras en la siguiente película de transformers aquí es en serio papa creí que ibas a comprarme la mitad de un auto no una porquería hijo de mierda cuando yo tenía tu edad hubiera estado más que feliz con cuatro ruedas y un motor tal vez prefieras una bici del gt a san andreas algo que me encantaría mencionar de los paneles es que el arte es hermoso pero también quiero decirles unos detallitos que pude notar vamos a ello cabello miren en el lado izquierdo de sam hay una soda parecida a la marca de la soda que estará apareciendo en pantalla luego atrás de la laptop tenemos un dibujito de un robot de color rojo azul y blanco este robocito está haciendo referencia a la serie de messenger z si es que no me equivoco y si me equivoco espero me puedan perdonar y me hagan saberlo en fin luego tenemos una de las referencias que me sacó una lagrima es una de las referencias más bonitas es que ahí está uno de los mejores personajes de transformers g1 que apareció en un capítulo de la serie así es chicos hablo de nuestro querido amigo cremsick no se imaginan la nostalgia que llegó a mi corazón cuando vi esta referencia para rematarla tenemos una referencia al cis o también conocido como el cantante celestial que curiosidad más interesante luego también aparece una abejita haciendo referencia a ya saben quién no debo mencionarlo porque es como decirle a un creyente quién es jesús y él ya lo sabría en fin también aparece una imagen en la cual aparece la imagen de una chica tal vez sea de un manga de un anime o simplemente sea una referencia a micaela en fin en cuanto al siguiente panel tenemos una referencia a dos personajes muy conocidos de la antigua transformers g1 son nada más y nada menos que saisua y vibra un al menos aparece en sus coches como referencias de que ellos existen en otro universo y este mismo universo eso también me gustó allá y también hay una referencia del personaje skips de transformers g1 y como ya saben está su vehículo que lindo señores como va y como se va aquí bobby bolivia me calora su servicio veras hijo los conductores no eligen a sus autos sino que sus autos los eligen a ellos wow de dónde salió ese cuanto quieres bobby jeje considerando la condición semi clásica cinco grandes no esperes señor taca no es su día de suerte serán cuatro grandes como mi colas adelante sam encuentra tu nueva aventura joder claro que sí cuantos cinco grandes no pagaré más de cuatro bájate del auto 4.000 esta historia continuará cuando pasen tetas sí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!